El Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que esta noche se registró un sismo de magnitud 5, con epicentro en la costa de Oaxaca. A través de su cuenta de Twitter, el organismo precisó que el temblor sucedió en punto de las 23 y 43 horas del jueves 22 de febrero y se localizó 78 kilómetros al suroeste de Río Grande. De acuerdo con la aplicación Sky Alert, el movimiento telúrico tuvo una intensidad débil, por lo que no ameritó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional